...porque arrancamos Revista de Sociedad y lo hacemos con la portada. La portada es una asociación que está trabajando muchísimo desde hace muchísimos años... ...que es la Cruz Roja y la hacemos este una. Cada vez más gente de la que imaginas necesita ayuda en nuestro país. Colabora con Cruz Roja. Ahora más que nunca. Y así es, ahora más que nunca esta institución humanitaria que recibimos aquí. A dos de sus encargados, es un placer tener aquí a Carlos Ortega. Bienvenido, es un placer que estés con nosotros. Es delegado especial de la Cruz Roja Española en Valencia, un placer. Y vemos que una vez más el Día de la Banderita se ha celebrado aquí en Valencia esta semana. Y bueno, participación al 100%, la gente volcada y como no, la solidaridad de los valencianos también ha estado presente. Sí, por supuesto. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Sí, ayer fue en efecto el Día de la Banderita en Valencia y Castellón. En las ciudades de Valencia y Castellón, en la próxima semana también habrá en otras ciudades más pequeñas. O sea que aún en otras ciudades existe la posibilidad de poder dar la donación. Sí, en efecto, bueno, tuvimos un día estupendo por la mañana, afortunadamente. Sin lluvia. Sí, sin lluvia, con lo cual, bueno, la población valenciana, como siempre, tan solidaria. Y bueno, fue estupendo porque los donativos se incrementaron un 60% respecto del año pasado. Increíble, ¿no? Pero la gran solidaridad de la población valenciana en todas nuestras actividades. También te recibimos a Elsa San José, bienvenida. Es responsable de intervención social de la Cruz Roja Española-Colera Valenciana. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Y te encargas un poquito más de esos datos técnicos y hablamos, yo he visto un poco el registro, ¿no? Más de 1.000 voluntarios, 175 mesas, 1.500 huchas como estas que tenemos aquí, que hemos arrancado el programa. Entonces, para llenarlo para un fin, ¿no? Ayudar a la sociedad que ahora, más que nunca, como decía la promoción, hace falta. Sí, del 8 al 10 de noviembre, la gente de Cruz Roja, las personas que, voluntariado, colaboradores, han salido a las calles de las principales ciudades de la comunidad valenciana con el objetivo, primero, de visibilizar lo que es la institución humanitaria, de llamar la atención a la población y, en segundo lugar, de recaudar fondos para atender ahora más que nunca a la población que se está viendo afectada y está sufriendo la exclusión social por el motivo de la crisis económica que ya llevamos varios años sufriendo. Y, más que nada, este año, como decíamos hace nada, se conocía ese informe de vulnerabilidad que sacaba y, si nos damos cuenta, que a España le hace falta un empujón y, sobre todo, que la gente nos ayudemos unos a otros, ¿no? Sí, en efecto, sí. Esa es la razón por la que Cruz Roja Española sacó este llamamiento, lanzó el llamamiento de Ahora Más que Nunca. Llamamientos que, tradicionalmente, Cruz Roja Española ha lanzado a la población española para ayudar a desgracias o en desastres en otros países, recordamos el año pasado la hambruna en el cuerno de África, pero dar la situación que tenemos ahora, este llamamiento es, por primera vez en muchos años, dirigido exclusivamente a la población española. Es un llamamiento que pretende atender a 300.000 personas más en toda España, además de las personas a las que normalmente atendemos, y, en particular, en la Comunidad Valenciana, a 37.000 personas más. Y este es nuestro objetivo ahora, llegar a la población española, a las personas en situación de necesidad, con este llamamiento especial. Y los beneficios van destinados, como decía Carlos, a toda esta gente. Y la veis entonces de ese informe que las mujeres, hablando de partiendo los sexos en dos partes, las mujeres como que van a pedir ayuda, pero que los hombres vamos siempre a última hora. Sí, los datos del Informe de Vulnerabilidad Social en la Comunidad Valenciana, lo que nos permiten es conocer, de una forma muy exhaustiva, cuál es el perfil de la pobreza y de la exclusión social en nuestro territorio. Entonces, uno de los datos que extraemos, y el mensaje que queremos lanzar, es que atendemos a un perfil de población muy diversa, desde personas mayores a infancia, a juventud, personas inmigrantes, pero si tuviéramos que hablar de un perfil tipo, de una fotografía, de cuál es la persona que se dirige a Cruz Roja para obtener recursos de apoyo social, estamos hablando de una mujer de unos 25 a unos 49 años, con estudios primarios o secundarios, con hijos a su cargo, y con dificultades por no disponibilidad de ingresos. Pese a eso, sí que es cierto que, aunque este es el perfil mayoritario que nos encontramos, sin embargo, los hombres que acuden a Cruz Roja, que son participantes de los programas de intervención social y empleo, están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y bueno, el informe no nos dice a ciencia cierta por qué pasa esto, que aparentemente es una contradicción, pero sí que nuestra intuición y un poco lo que deducimos es que la mujer, por ese rol reproductivo, tiende a movilizarse antes buscando un poco la cobertura de las necesidades básicas de la familia, de la unidad familiar. Y es ella la que, ya no solo acudiendo a Cruz Roja o a otras instituciones, crea redes de apoyo, a veces entre las mismas mujeres, y por eso a lo mejor su nivel de vulnerabilidad es menor, no tiene otros factores de exclusión como pueden ser otro tipo de exclusión, ya no solo la económica. Sin embargo, el hombre espera más a última hora y a veces viene agravado por factores de exclusión relacionados con su salud, con adicciones o con otro tipo de vulnerabilidad. Sí, porque aparte de la acción, como hemos visto durante estos días, se está llevando el día de la banderita a cabo en toda la comunidad valenciana, ¿qué más acciones pone en marcha Cruz Roja? En el aspecto de intervención social, bueno, abundando, por ejemplo, en lo que comentaba antes Elsa, del tema del hombre y la mujer, uno de los problemas que nosotros tenemos es el programa de asentamientos, las personas sin hogar que viven en la calle o en descampados, y curiosamente, bueno, curiosamente, la mayoría de ellos son hombres, ¿no?, que se juntan y tienen una solidaridad entre ellos para vivir o malvivir como pueden. Esto es uno de los programas que nosotros tenemos, personas mayores, es otro de los programas muy importantes para nosotros. Hay muchas personas mayores que viven solas, que no tienen prácticamente contacto con el exterior, que prácticamente el único contacto que tienen es el voluntario, que va regularmente a su casa, que le ayuda en diferentes aspectos, ir al médico, etcétera, que muchas de ellas desgraciadamente están abandonadas de las familias. Es increíble, pero es así, ¿no? El tema de la infancia, ahora estamos viendo que hay muchos niños en situación de exclusión social, prácticamente una cuarta parte, y no solamente eso, es el tema de la propia alimentación. Estamos viendo que ya no es que tengan problemas de progreso escolar, sino que es que no llegan a la alimentación suficiente, es decir, no llegan ni a las necesarias proteínas semanales de tres platos de carne a la semana, ¿no? Y ese es otro aspecto que estamos detectando, porque hay una gran variedad de programas. Sí, por eso el esfuerzo que estáis haciendo, y yo, claro, hablando lo que me estáis contando, nos damos cuenta de que la situación es difícil y que vosotros tenéis un doble esfuerzo que ahora mismo que hacer, ¿no? Sí, así es. O sea, dentro de la comunidad valenciana, entre las personas que atendemos, sobre el 30% de las personas, es decir, cerca de uno de cada tres de los participantes en los programas de Cruz Roja, se encuentra en unos niveles altos o extremos de vulnerabilidad social. Y eso a nosotros nos moviliza para, uno, priorizar el programa de lucha contra la pobreza, donde, digamos que ofrecemos la cobertura de necesidades básicas de diferente tipo a esta población, a estas personas y sus familias, ayuda para la cobertura de necesidades básicas de vivienda, ayuda para pagar la calefacción ahora que viene el invierno, también alimentos. Ya hace unos años que dejamos de distribuir y repartir alimentos, porque se consideraba que era un programa muy asistencial, pero la triste realidad nos hace ver que en la comunidad valenciana hay gente que pasa hambre, que tiene dificultades para llevar una alimentación adecuada, y estamos duplicando esfuerzos y buscando colaboraciones con cadenas de supermercados, con establecimientos y pequeños comercios de distintos municipios, para recoger alimentos que a lo mejor se van a desperdiciar o se van a tener que desechar y repartirlos a familias y a personas que lo necesitan. Y también, dentro de este llamamiento, estamos duplicando esfuerzos para poder distribuir kits de higiene, kits de ropa, para diferentes unidades familiares, ayuda para la cobertura de medicinas, para la cobertura de material infantil, que como comentaba Carlos, es un colectivo prioritario para nosotros, tanto en el apoyo escolar como luego en todo lo que es productos de higiene, pañales, etc. Así que es cierto que ahora más que nunca estamos buscando de dónde... Además es significativo también respecto a familias que hasta hace poco llevan una vida normal, que están en una situación de gran necesidad y tienen el problema de esta vergüenza de buscar la ayuda. Entonces tenemos vergüenza, es como rebajarme a tener que ir. Entonces es que en alguna manera tenemos que ir a por estas familias, a estas personas y ayudarles, que nosotros estamos en disposición de prestar la ayuda que necesitan, que es otro aspecto también importante. Yo también me quedaría un mensaje positivo por lo menos, ¿no? El 60% de incremento en los donativos en simplemente un año. Nos damos cuenta que los valencianos somos solidarios, ¿no? Estamos involucrados en causas sociales como esta. Sí, cuando a la sociedad se la moviliza y cuando siempre que hemos lanzado un mensaje de un llamamiento de ayuda, sea a nivel internacional y ahora quizá con más motivo, porque todos, antes como decíamos, pedíamos ayuda para un perfil invisible de gente que no conocíamos. Ahora es raro encontrar a alguien que no conozca a una persona que está en paro, que está pasando por dificultades, familiares, amigos, conocidos, y eso, digamos que motiva más para volcarse cada uno desde nuestro ámbito, poner nuestro granito de arena. Hemos incrementado no solo en la recaudación del diálogo de la banderita, sino también en el número de socios. Hemos pasado de tener noventa y tantos mil a tener ciento veinte mil socios, tanto de particulares como empresas. Eso es muy de agradecer. Y también hemos incrementado el número de personas voluntarias, que deciden ir más allá de una simple aportación económica, sino implicarse, comprometerse e invertir su tiempo, que es muy valioso también. Sobre todo yo sí que mandaría un mensaje a toda y agradecimiento, ¿no? Sobre todo, primero a la sociedad, luego a los socios y luego a los voluntarios, que realmente, que de forma altruista están peleando muchísimo. Y nos damos cuenta que la reunión hace la fuerza y lo vemos en el resultado económico, ¿no? Sí, el compromiso del voluntariado es increíble. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa, me viene a la mente ahora, un programa todos los sábados del año, un programa con niños de madres reclusas, las madres reclusas que pueden tener sus niños hasta los tres años. Y hay un grupo de voluntarios que van todos los sábados del año, todos los sábados a la cárcel de Picassen, a recoger a esos niños para pasar el día con ellos. Es un compromiso que sacrificas todos los sábados del año, que es fácil de decir ahora mismo, ¿no? Y este es un ejemplo, es que hay muchos más ejemplos, ¿no? De personas que están y cada vez dan más, más de su tiempo porque ven más la necesidad. Y los socios, por supuesto, toda la sociedad. Nosotros en la comunidad valenciana tenemos más de 115.000 socios y cerca de 20.000 voluntarios. Y yo puedo decir, aquí en la ciudad de Valencia, todas las semanas estamos recibiendo 50, 60 personas que quieren implicarse, implicarse, que buscan información, cómo pueda ayudar. Y en efecto, hay que agradecer a tanto a los socios como a los voluntarios, como a toda la población, colaboradores, empresas, que quieren aportar su grano de arena. Y sobre todo agradecer a Cruz Rojas, que es la institución humanitaria que estáis ahí peleando. De verdad que es un placer teneros aquí. Gracias Elsa, gracias Carlos, por venir a hacer un hueco, a estar aquí en Revista Sociedad, hablando de lo más importante que muchas veces hablamos nosotros aquí en el programa, que es hacer unión, hacer fuerza y sacar algo positivo. Decir que hay que seguir adelante. Y vosotros lo hacéis, ¿no? Que es importante decir, y tú, Carlos, lo haces. Vamos, únete a nosotros, vamos adelante, luchemos, que todo será mejor. La verdad que muchas gracias Elsa por estar con nosotros. Y adelante. Gracias a vosotros por ayudarnos a difundir ese mensaje de, bueno, primero rendir cuentas a la sociedad de cómo va a ver la situación y qué es lo que hacemos. Y después el mensaje de agradecimiento y también de, como decías, de esperanza. O sea, intentemos también sacar algo bueno de las dificultades. O sea, si las personas nos juntamos y nos implicamos y nos comprometemos, podemos ser capaces de hacer, desde lo pequeño, pero hacer grandes cosas. Entonces, esa también es un poco la tarea de Cruz Roja ahora mismo, ejercer un poco de líderes de opinión para remover conciencias y buscar un poco ciudadanos y ciudadanas responsables. Y esa gran tarea, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es importante decir, ¿no? Que muchas veces decir, no, únete a nosotros, no tengas miedo, no tengas cualquier duda a pedir ayuda, que a veces es importante hacerlo. Gracias, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias.